¿Qué tal? Hola, vamos a hacer un amigo profesional del canal de la Brutus Vamos a ayudar también En este caso va a ser una banda Que va a aceptar la policía en el canal de la Comisión del Trabajo Y todo el proyecto de la Comisión del Trabajo El servidor generalmente va a aceptar, ¿no? Vamos a hacer un par de 3,5 minutos Así que vamos a hacer un par de 2 minutos Y vamos a hacer un par de 2 minutos Perfecto Este es el par de 2 minutos Acepta el par de 2 minutos No es muy necesario entre el tiembros de la Comisión del Trabajo No es muy fácil Es fácil Ok Aquí estamos listos en la vida Ya estamos listos en la vida Yienta El espacio Llen las bạn El centro Llenos Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.